Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, las modas en sneakers van y vienen como las olas del mar, pero los adidas samba son como ese faro en la costa que nunca pierde su brillo. Después de siete décadas desde su debut, todavía están aquí para recordarnos por qué son icónicos. Originalmente diseñados para ser los compañeros perfectos en el campo de juego, proporcionando agarre a los jugadores de fútbol. Con el tiempo, los adidas samba han dado un paso más allá, abandonando el terreno de juego para convertirse en un símbolo de estilo. Hoy en día, son tendencia de nuevo, para rendir homenaje a su legado duradero. Hemos reunido nuestros modelos favoritos, aquellos que podrás tener en tus manos en este mismo momento si estás dispuesto a sumergirte en la historia y la moda. Toma nota. 1. OG White Cloud Entre todas las versiones icónicas en la colección, el modelo clásico siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Así que, para empezar, vamos con los adidas samba OG White Cloud. Las adidas samba originales hacían alarde de un elegante color negro, pero este año, la marca de las tres bandas ha vuelto a lanzarlas, esta vez en un llamativo color blanco. Estos tenis están confeccionados en piel, con una puntera de gamusa gris que le añade un toque elegante. Las tres emblemáticas rayas negras de la marca resaltan en el lateral. Y no podemos olvidar la suela de caucho marrón, que no solo es clásica, sino también funcional. Hoy en día, este clásico modelo es tendencia mundial. Así que, si aún no los tienes, ve por ellos. 2. OG Collegiate Green Sin duda, el auge reciente de los samba tiene mucho que ver con la explosión de la tendencia retro en 2023. Uno de los mayores beneficiarios de esta tendencia fueron los Gucci Gazelle, que tomaron la clásica silueta deportiva y la elevaron al estatus de lujo. Ahora bien, aunque estos samba son el modelo original, su combinación de colores Collegiate Green les da ese toque especial que los hace ver como una verdadera obra de arte. Quizá porque nos recuerdan a la lujosa gamusa verde que Gucci lanzó en 2023. 3. Samba Wonder White Los adidas Samba Wonder White llegaron a las tiendas en los primeros meses del 2024 y ya están causando sensación como uno de los pares más populares. Y la razón es clara. Su fundamento de diseño se basa en la durabilidad. Estos tenis están confeccionados con piel de alta calidad que promete resistir el paso del tiempo. Esta promesa de longevidad ha captado la atención de los amantes de los sneakers. ¿Quién no ha soñado con tener un par de tenis que duren toda la vida? La idea de invertir en un calzado que no solo sea elegante y cómodo, sino también resistente, es muy atractiva. Los adidas Samba Wonder White están destinados a convertirse en un clásico atemporal que resistirá las tendencias cambiantes de la moda. 4. Wales Bonner por Adidas Samba Cuando hablamos de Wales Bonner, sabemos que estamos hablando del éxito seguro. Y su colaboración con Adidas no es una excepción. En cada lanzamiento, esta diseñadora ha logrado reinventar lo Samba, fusionando la esencia deportiva del par con su propia visión, que combina el espíritu afroatlántico con el lujo europeo clásico. Los mejores ejemplos de los Wales Bonner por Adidas Samba son una mezcla magistral de materiales. Encaje junto a telas metálicas, estampados animales con cuero y textiles afelpados con lengüetas largas. Es como si cada par contara una historia única y fascinante. 5. De Studio Hagel por Adidas Samba Napkin Aunque no hay confirmación oficial por parte de Adidas, este par ya está dando mucho de qué hablar en Internet. ¿Y por qué tanta anticipación? Porque la razón radica en la moda coquette, que está arrasando en las redes sociales últimamente, con memes y clips de Get Ready With Me. Pero, más allá de las tendencias digitales, hay algo en estos tenis que están capturando la atención del mundo. Con su estilo romántico y delicado, estos zapatos parecen sacados de las servilletas bordadas que nuestras abuelitas solían tener en casa. Es como si llevaran consigo una dosis de nostalgia y encanto vintage que resuena profundamente en el corazón de quienes los ven. Es fascinante cómo algo tan simple, como un par de tenis, puede evocar emociones tan nostálgicas y encantadoras. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.